Gracias por ver el video. El monto más alto que debemos decir a nosotros es un espaldarazo, porque en general, para que tengan una idea, entonces mi revolución es una de investigación, desarrollo e innovación, básicamente, como las empresas y los centros académicos. Son las enseñanzas de negocio. Gracias. 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 Gracias.